Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Deadpool, episodio número 3. Espero que hoy se pueda escuchar bien el audio, porque la última vez estuve dos episodios y se escucharon el audio medio mal. Así que estoy probando a ver si el audio ahora en teoría se debería escuchar bien. Espero que sí. Así que voy a grabar este episodio. Hoy vamos a continuar con el modo campaña, que no sé dónde nos habíamos quedado. Claro, habíamos entrado en la alcantarilla, ¿no? Claro. Bueno, si quieren ver más episodios u otros juegos más que me puedan recomendar, me lo pueden dejar en los comentarios, suscribirse al canal y darle like. Así que vamos a empezar con este episodio de hoy. Bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar con este episodio, a ver dónde era. Creo que habíamos entrado en una alcantarilla, como dije, ¿no? Después de haber encontrado al nervioso. Y listo. Oh, I see. We let him get away, ¿no? A ver. Fun is in the chase. Now you're talking. No sé cómo se escucha el micro ahora. Bien, entonces, acá estamos. Quiero confesar que llevo días sin jugar, ¿eh? Porque la verdad estoy ocupado, así que estoy grabando días después. Y también intentando configurar el audio. Así que vamos a ver qué tal. Bien, vamos a continuar. La última vez estuvimos buscando un mafioso que se lo habían llevado, ¿no? Vamos a intentar buscarlo. Tenemos en esta alcantarilla. No sé cuánto puede durar este episodio. Yo creo que 40 minutos alrededor del episodio. ¿What? Teletransportate y te permite evitar daños. Ah, ok, ok. Vamos así, entonces. Ahí está. ¿Acá hay algo? Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Había una tienda acá. ¿Cómo era el retroceso? ¿Era, no? Sí, había una tienda. 60.000 tenemos. Habíamos comprado, claro, la escopeta. A ver si podemos conseguir también ahora estas. Nos faltan 20.000 para conseguir estas. La Jack B, después vamos a comprar estas. Y después más. Bueno, granadas. Podemos comprar también. Ojo, ojo. Vamos a intentar conseguir 80.000 primeros para esas. Acá no hay nada. Bien, vamos por acá entonces. A ver qué tal. ¿Qué es esto? Mario Bros. Señor Deadpool, nos hemos quedado sin dinero. Esto es lo que hay. Me acabo de olvidar completamente cómo se atacaba. Te juro que me olvidé. Me olvidé cómo se atacaba. ¿Con esto? Sí, sí. Me olvidé completamente cómo se atacaba. Te juro que me olvidé. Con la Quill y con la Diabela. Ok, listo. ¿Viene ahora qué? Ah, tengo que entrar acá, ¿no? Ok, listo. Estamos así. Bien, listo. Bien, listo. Ok, cosas. Agarro esto. Unificación de no sé qué. O interacción. ¿Qué es esto? Ok, listo. Vamos a continuar. No sé qué era. A ver, ahora puedo hacer algo más con esto, tal vez. A ver. No. No. Tengo que ir por acá. Me encantan las paletas de colores. A ver. Aclaro, la llave que nos dio era para esto. Ok. Acá hay fuego. Que me imagino que tengo que esquivar. Uy, qué bueno esto, eh. Cuidado. ¿Esto qué es? Puedo saltar, no. Uy, interacción. Ah, esto para moverlo. Ok, ok. Acá hay algo igual. ¿No puedo entrar por acá? Acá hay como un... ¿Puedo moverlo otra vez? A ver. No, ya no me deja. Bien, a ver, vamos por acá entonces. ¡Peter! Hey, I was just running around my game and all of a sudden I noticed that, uh, some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Budget? What the hell, man? Yes, you do realize that all games have budgets. Sweetheart. Bubula. Let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. 1,000,000, 1? 1,000,000, 2? 2,000,000, 3,000, 3,000, 3,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, un 8,000. Estoy notando que mi voz está grabando bien. Y creo que el juego también. Espero, espero que sí. El juego lo estoy viendo muy rápido. Ay, lo estoy rompiendo. Estoy matando esto. ¿Puedo atacarle esto? ¿Ah, sí puedo atacarlo? ¿Me da algo? A ver, para. Ah, ¿con pasar encima de ellos? Creo que... Ahí está. A ver si los mato. Creo que no me dan nada igual. Ya no es de segunda. Persigue a los morodeadores. ¿Me están disparando? Ah, ¿están disparando? ¿Por qué me disparan? ¿Listo? Ok. ¿Habéis de ver por allá? A ver. No, no me dejó. Terminado. Ok, seguimos. Eso no me puede disparar, ¿eh? Vamos a esperar a que sale. Listo. Ahí vamos, ahí, de este lado, para estar disparando. Tengo que agarrar esto. Bien, listo. Aquí vamos, aquí vamos. Ya, ahí hay más, por ejemplo. No, voy a atacar la chica. No, voy a atacar la chica. Paramos esto. Bien. No, voy a atacar la chica. No, voy a atacar la chica. No, voy a atacar la chica. Uy, Dios. No, 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 no le puedo. No le estoy dando. ¿Por qué? No me está dando. Ahí está. Pobre perra. Vamos a agarrar esto. Ah, no me deja. Bien, nos ponemos para acá. El juego lo siento es bastante alto, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Tengo espacio. Listo. Puedo recargar las balas, puede ser con la R No Agarro esto, que esto desaparece Listo, no hay más Bien, continuamos Acá abajo creo que no hay nada Bien, vamos por acá Oh, Dios, otra vez Acá no hay nada Acá, a ver, acá hay algo Acá hay algo Vamos a comprar este objeto Acá hay cosas, eh A ver Uy, ¿esto qué es? Todavía no hemos comprado este objeto Uy, esto me lo llevo Ah, creo que no se puede pasar por acá Este es como un lugar secreto No hay nada acá Acá nada, acá nada Acá nada Ok, acá no hay nada Era un lugar secreto Listo Dios Hay puntos verdes, eh Tal vez es una señal de que tengo que subir para acá A ver, para ver algo más Hay cosas ahí, eh Sí, tal vez tengo que subir por acá Bien, listo Ah, no fue tan difícil No sé si le había luces verdes acá Que te indicaban Ok Están ahí abajo, están ahí abajo Mirá, están escapando por ahí Ay, Dios, ¿qué es eso? Se parece un poco al... 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 Al de Ben 10, ¿no? Se parece a... ¿Cómo se llama? ¿A diamante? Se parece un poco, eh Uy, pará A ver Tiene pinta de que pega fuerte, eh Ahora, ¿puedo atacarlo con esto? A ver que se acerca Que se acerca Es un poco lento, ¿no? No me acuerdo con qué cambiaba el arma ¿Era con la Z? No Hay algo que podía cambiar el arma No me acuerdo cuál A ver, se podía cambiar el arma Me gustaría cambiarlo No me acuerdo con cuál era Uy, cuidado Ah, no pega tan fuerte No, sí, sí Pega fuerte Vámonos Voy a poder darle balas, eh Puedo darle balas Y lo esquivo con el teleport ¿Qué es esto, villano? Uy Bien, cuidado ¿Qué vamos? Un poco lento para atacar, ¿no? Yo también, eh El bicho y yo también Los dos Tenemos color primero para cambiar el arma Igual creo que Está a unos balazos ¿Qué vamos aquí? Come on, recharge No, can't teleport yet Bullets Continue Unconfidetim Stupid Teleport recharge I can't teleport yet Shoot, that was my favorite bullet Can you send it back? Or just, just download it Yep, okay, almost Nope, can't teleport yet Oops, anger issues Uy, está nada, está nada Ya, listo, listo Ah, no, me deja agarrar más Ok, listo ¿Cómo era esto para... No acuerdo, eh Para cambiar el arma, a ver La Enter No La B, puede ser Ah, con la N, con la N Ok, ok, era la N Para acordarme Ok La N, la N Ah, granada No me deja agarrar ¿Cuánto tengo? 76.000 Ok Oh, acá hay algo Me imagino que eso lo tengo que esquivar, ¿no? Pues la X Para, no, pero no me dejas usarlo Está bien Agarrar todo esto Bien, ya tengo 80.000 Tengo 80.000 Ay, para No Eh, hago así Ojo, tengo para comprar esto Sikes van de armamento por cortesía De curiosidades tácticas y mes Estupendo para combos Mejorarlos para que tus enemigos sangren de verdad Rápidos y peligrosos como un Volvete sin... Sin esconder en el baile de graduación Ok Eh, comprar Listo Esto se puede... ¿Ya te he equipado esto? Ah, acá, equipar Listo Ay, en teoría ahora lo tengo, mira En teoría esto va a pegar más fuerte, ¿eh? Mira, acá no hay nada Para, igual lo próximo que voy a comprar A ver cuál puede ser Podría comprar unas granadas El tema que tampoco los uso mucho Esto Voy a intentar conseguir 100.000 y 200 Y también hay que comprar mejores balas también, ¿no? Por ejemplo esto Si le damos a mejorar Creo que para comprar balas acá, ¿no? Incrementa, añade los cartuchos Claro, acá hay más cosas igual, ¿eh? Tienes que matar más gente Como con este arma para desbloquear más cosas Ok ¿Y esto también se puede mejorar? A ver Un segundito que igual estoy viendo Ah, sí Tienes que matar más gente Ok, bla, bla, bla Unos combos 96, 120 de daño Ok, ok Añade 20% más de daño Ok, ok Esto tiene un montón de cosas para mejorarse, ¿eh? Ah, está ahí, está ahí Uy, lo maté más rápido, ¿no? Ah, y los aturdo Would it kill you to do a better job killing Ben? You're no man Bobblehorse Cha-ching No hay nada acá Ninguna moneda Oh, ahí está Arco voltaico ¿Te has estado trabajando? Tus pecs Yo quiero decir Tus pecs Tus pecs Tus pecs Se ven increíbles Si te encuentras mi trip Puedo ayudarte a salir a esa vilena D-list Si te... ¡Muena a esta panza! Ok, shi-man Hablaremos de tus pecs de D-list later Ok Matamos Uy, los aturde Esto está bien, ¿eh? Golpe 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 Listo Si el audio se graba bien Entonces esto Solamente es más fácil de editar Así que Espero que se grabe bien el audio Yo creo que Por ahora lo estoy viendo bastante bien, ¿eh? Uy, ¿y esto? Uy, estos parecen estar más fuertes Más protegidos, ¿no? Listo Ah, y si lo mato Le quito las armaduras a otros, ¿no? Ataqué porque era el único que tenía Que no tenía armadura azul Esa barra azul Inercia Uy, esto lo matas más rapidísimo Con esto Ok Derrota arco voltaico Listo No sé por qué crees que va a ser fácil Uy, no sé qué es eso Esa aura que tengo ahí dorado No sé lo que hago El teléfono Ah, se lo que hago el teléfono No 검unet kettle22 ¿Eh? Tienes que se esc free Tienes que esperar Si quieres Dale ¿Te gusta una persona para ti? ¡S post! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué es eso! ¿Cos crees que eres inteligente? ¿Crees que eres cool? ¡Eres no el único que haces poder, pequeño crypto! ¡Oh! ¡Eso es impresionante! ¡¿Cómo se puede? ¡¿Cómo se puede? Cuando tengo el aura creo que le pego más rápido, ¿no? Recuerda para anular los daños. Ok, ok. Con la X anulo los daños. La vida le había pegado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estamos en China? ¿Eh? ¿Eh? ¡Como a baby! ¿Podemos trabajar esto? ¡Eso me has desgustado! ¡Woooooooo! ¡No de nuevo! ¿No me murió atravesado? ¡Ay, yo también! Bueno, no estoy muerto al menos. Pusa X para... ...desintracharte. Destrincharte, perdón. Claro, pulsar varias veces. Ah, tengo que pulsar, no puedo mantener. Ahí está. Listo. Debes continuar la persecución. No. Oh, qué rápido la maté, ¿no? Bueno, en teoría no la maté. Fue... ...el fierro. No, bueno, yo no fui. Hay algo acá escondido. Canañada. No la puedo ayudar ni nada. Creo que está muerta. Bueno. Continuamos. Ok. ¿Esto qué es? Vamos a ver, chicos. ¿Vertigo? ¿Puedes seriamente no affordar... ...betteres, chicos? Uh, ¡Vertigo! ¡Voy a salir! Oh, claramente, baby. Reacción. Eh... ¿Listo? Bien, vamos a ir por el lado. ¿Qué era eso? ¿Listo? 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 Volvemos, volvemos ¡Listo! 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 Eso. No siento bien. ¿Quién vez eran? ¿Esto?. lot生 elasi, que ser el pecan de forma ¡Listo! Bien. ¡ Econom Yapdenos! ¡Listo! ¡Todosоль les quiero matar un�entito! pilla a chance, o a chains, no se como se pronuncia bien ok cuánto tengo? 28.000 muy cuidado eh wow look at that spitting tube thingy yeah and what? oh oh I get it, clever hi moon you think so? no but we're doing it anyway ok subimos acá, subimos acá, subimos acá ok, ya me imagino que hay que hacer y hay que subir acá arriba vamos a esperar a que se mueva ah no, ahi esta, no no me dejó saltar y me... pared invisible, no me dejó saltar hasta hacer esa parte hasta que llegara, para, para ya se vio, no? que me hicieron una pared invisible no me dejó saltar hasta que llegara esa parte del medio yo quería saltar antes, pero bueno si o si tiene que llegar hasta ahí ah, ahora si soy imbécil había llegado no pasa nada, vamos así bien bien, creo que parte del gameplay lo más difícil va a ser saltar esta parte bien, esperamos un ratito eh, bueno, como están? dejadme en los comentarios para saber como están ustedes mientras intento saltar esto ah, que se da vuelta esto, ok ok, no pasa nada mientras pueda saltar bien, listo, ya esta bien perfecto ay, que susto tu me pe... ah, mas enemigos hola, que tal, como están? hola buenas eh, eh, no me... no me deja... no me deja atacar por eso ah, tengo que atacar a esta o voy a ir a atacar a esta Vamos a decir que hay que atacarlo con balas, porque con eso no se puede defender. Interacción, y esa. Listo. Bien, bueno, vamos a seguir lentamente. ¿Qué es eso? ¿Quién me está disparando? ¡Dios! ¿Qué es eso? Es como el otro que era de hielo, pero este... ¡Dios! Es un gigante de lava. ¿Puedo escapar? Ahí me está disparando. Sí, sí, puedo escapar, puedo escapar. ¡Vertigo, no ahora! ¡Tengo un hielo, Ben! ¡Tienes oficialmente el poder más lento! ¡Ah, qué asco! Está vomitando a través de la máscara. No sé a qué podía huir, ¿eh? Yo creo que no me convenía huir. ¡Deslízate! Ok. Ah, tengo que agarrar las monedas. Ah, tengo que... Tengo que esquivar eso. Ok. ¿Qué va ahí? ¿Qué pasó? Misión fallida. Creo que es la primera vez que pierdo, ¿no? No me acuerdo de haber perdido antes. Pierdo con esta parte. Voy a volver al punto de control. A ver. ¿Dónde me va a dejar? Ah, ok. A esta parte. Pensé que me iba a reiniciar todo otra vez. Ok. Tengo que activar esto. Por acá. Las monedas. Puedo... No. Acá, cuidado. Ay, pero me estoy moviendo justo. Ahí estaba bien. ¿De este lado? No. No sé... No sé qué tan largo es esta parte. ¿Por qué es tan duro aquí? No sé qué tan duro aquí. ¿Qué es tan duro aquí? ¿Qué duro con esto? ¿Qué duro con esto? Yo ahora me siento mal. Tal vez tendría que haber enfrentado al bicho del agua. Tal vez me daba algo. Es que no pensé... Pensé que era de broma. Pensé que no podía huir. No podía escapar. Aca, aca, ¿lo veis justo? ¿Medio? Bien, bien, bien ¿Sí? Uy, estoy quedando bien, eh Uy, bien, bien ¡Shh! ¡Sí, Sinister! ¡All my satellites are in place! ¡Ready for your broadcast! ¡Excelente! No hay nada más en cuenta conmigo, El malo humano. ¡Los del malo, ahí estamos con el dinero de contripto! ¡Para, para, para, espera! ¿Es así como se sigue el script? ¡Eh! Apesar de haber un pequeño chat, que es Sinister! ¡Hola that's Captain! No te aprecio que te mataron a las que cumplen tu carrera antes de que la pudiera. Ahora necesitoade que obteniera... ¿Por Dios o sea? ¿a que me ha quedado... ...yMPRENSE? ¿Qué es eso? ¿Por qué es esto? ¡Como, Blockbuster! Genosha awaits. ¿Sylok? ¿Domino? ¿Boner? ¿Encaged? ¿Qué te ex-babes haciendo aquí? Poder sabía si sabía si le damos el original. ¿Qué te ex-babes haciendo aquí? ¿Dedpul, tú necesitas escucharme. Mr. Sinister ha tomado la oportunidad de... Es difícil de creer que nos contamos a la date. ¿Por qué te damos a la date? ¡Ela es caliente! ¡No tan caliente como Cylok! ¿Estás aún pagando atención? ¿Wolverie? ¿Rogue? ¡Hey! ¿Estás aquí también? ¡Tú intentes leer el script! Como la chica dijo, tenemos que ir a Genosha para ver a Mr. Sinister. ¿Wait, Genosha, la isla? ¡Hey, tenemos que ir allá! ¿Estamos tomando el Blackbird? ¡Oh, siempre quiero ir a la Blackbird! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sinister ha terminado de mover la vuelta! ¡Yishii! ¡Tú has matado a los X-Men! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Genosha está... Ok. Estamos en Genosha. ¿Puedes escribir y contratarlo en el mismo botón al... Así es la vida, ok. Estamos con Wolverine. ¿Con el Jet X? bien creo que este es otro escenario creo que voy a dejar hasta acá este episodio entonces o sea todos se quedaron desmayados y soy el único vivo estoy totalmente azul creo que para el próximo episodio creo que no voy a estar nadie me va a ayudar porque voy a dejar hasta acá este episodio entonces vamos a voy a continuar la hora a continuación voy a seguir grabando así que nada puedo abandonarlo no pero para que se vea a continuar así que nada voy a dejar hasta este episodio muchísimas gracias y que se quedaron viendo todo el gameplay así que nada recuerden suscribirse a dar like comentar si tienen algún consejo para este juego debe estar leyendo yo voy a estar grabando más episodios pero también voy a grabar más mañana así que cuando se suban estos episodios tal vez ahí leer algunos comentarios así que nada nos vemos la próxima y adiós bye bye